No arde la ciudad, sueldo en tu mirada gris, la que te poste. Día de agobiante calor en nuestra ciudad con una temperatura que escaló los 30 grados, por eso recorrimos diferentes chiringos, para ver qué es lo que toma la gente para refrescarse en este día. La verdad que está haciendo un calor bárbaro, lo que vendemos mucho son jugos naturales y licuados, tenemos de medio litro y de litro, vienen con mucho hielo, son tipo como un helado, así que eso refresca mucho, a la gente le gusta, están a muy buen precio, entonces a la gente le encanta. Después obviamente bebidas, frescas, todo eso siempre, y bueno, helados también, ¿no? Eso cuando hace mucho calor. Incluso el que se anima a seguir tomando mate, ¿no? El mate caliente. Sí, no, bueno, el mate es infaltable, la gente toma igual hace 40 grados, no paramos de llenar termos, eso sí. Vos hablabas de licuados, de helados, de gaseosas, ¿qué precios tenemos por acá para todo el público? Nosotros tenemos el vaso de medio litro de licuados, sí, con todos frutas naturales, o sea, tenemos lo mejor. El cobramos 80 pesos, y el de litro, que es así de grande, vale 100 pesos nada más. Y helados de todo tipo, tenemos de agua desde 20 hasta, bueno, con crema, el típico bombón helado 35, después tenés unos más grandes de crema con semillas y cosas, ¿viste? Que ya valen más caro, pero 45 pesos, a ponerle. Refrescándome un poquito con un licuado espectacular de acá, la verdad, bárbaro, lleno de gente. No creía que había tanta gente, pero la peatona la llevo lleno, yo llegué hace dos días. Y para tratar de zafar de este calor, no queda otra que refrescarse con algo fresquito, como un licuado, una agüita y demás cosas que nos refresquen, ¿no? Bueno, acá lográs un licuado fresquito con hielo, espectacular. ¿Qué licuadito se pide usted? Frutilla. Frutilla, el típico. Típico, y durazno, ganan. ¡Qué calor, oeo! ¡Qué calor que te impulso! Los licuados y las gaseosas, cuando hace mucho calor, necesitan algo bien frío. El licuado está ideal para eso. ¿Qué tipos de licuados ofrecen para la gente? Es todo tipo, dos medidas, tenemos los de 500 y los de 800. Tenés de banana, frutilla, durazno, melón, ananá, multifruta, o podés combinar la fruta que quieras. También, si no, alguna gaseosa, que eso también puede... O gaseosas, lógicamente, toda la línea que tenemos, o aquafrut, todo lo que es, todos los gustos. Tenés variedad. Las bebidas, las gaseosas y las saborizadas salen 40. Después los licuados tenés el de medio 70 y el de 800 85. Y vos podés mezclar con la fruta que quieras. El calor se combate con licuado, ¿no? Sí, olvidate. ¿No queda otra? No. Y sí, con el calor que hace, te tomamos licuado y fue. ¿Y qué tal está? No, está bueno. Sí. Nada de mantecito, nada que genere más calor. No, con el calor este no, ni ahí. Más que nada son panchos, waffles y licuados en leche y en agua. Para festejarse con este día es licuado. Licuados frozen, licuados frozen con bastante hielo, escamado, bien frío. Más que nada es fruta aquí la gente, salada es fruta, se vende mucho también. ¿Es otra manera como para refrescarse con estas temperaturas? Más que nada con las frutas y con el agua se refresca la gente acá. ¿Y los licuados qué precio tienen? Están a 60. Medio litro el vaso. Y después las gaseosas y... Las gaseosas están a las grandes, a 50. Estamos, pero sí.